Hola cocineras y cocineros Hoy vamos a preparar unos pinchos marinados que puedes utilizar tanto para marinar carne o hacerlos en pincho Tienes las dos opciones Para preparar el marinado vas a necesitar Pimienta negra Ajo en polvo Pimentón dulce Orégano Aceite de oliva Y un poquito de vino blanco Coloca en un recipiente todos los ingredientes que hemos nombrado antes Un poco de sal que antes se me ha olvidado nombrarla Y removemos muy bien toda esta mezcla Ahora tenemos que poner la carne en este marinado Yo he elegido pechuga de pollo La cual una parte la echo filetes Y la otra parte la echo en trozos cuadrados Para que queden a la medida de los pinchos Removemos todo muy bien para que la carne quede bien impregnada Y tapamos el recipiente con un papel film Para meterlo a la nevera y dejarlo marinar al menos durante una hora Una vez pasado ese tiempo Destapamos y empezamos a preparar los pinchos ¡Gracias! 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 Luego ponemos en una sartén un poco de aceite a calentar Y vamos colocando los pinchos de carne para que se vayan asando Cuando estén hechos por una cara Les damos la vuelta hasta que estén hechos por todos los lados Y listo, este marinado está súper rico No puedes dejar de probarlo Y como siempre te digo Si te ha gustado deja tu like y tu comentario Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada Y te espero en la próxima receta ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada!